El presidente de la República ha dicho que el proyecto de reforma a las ISAPRES está parado en el Congreso. Se olvida el presidente que el propio Ejecutivo ha pedido a la Comisión de Salud del Senado que esperen las indicaciones que van a enviar para mejorar ese proyecto. Estamos a la espera. El presidente ha dicho que en el mes de abril va a matar esas indicaciones. Queremos advertirle al presidente que si no envían las indicaciones en el mes de abril, como se ha comprometido, este proyecto que está en el Senado va a ser puesto en tabla nuevamente a contar del mes de mayo, con o sin indicaciones.